Esto no lo he puesto todavía en la Contraloría ni en la Fiscalía como denuncia porque me faltaban un documento que me entreguen al municipio, porque el problema allá en el municipio es que si yo pido algo, me mandan ahí incompleto. En redes sociales se viralizaron las declaraciones del concejal de Puerto Viejo, Nilo Farfán, quien asegura que hubo sobreprecios en la compra de insumos médicos que eran distribuidos por el municipio en 91 puestos de salud inmediata que atendían a pacientes con síntomas de COVID-19. El Edil también asegura que en dichos puestos de salud, se daba atención médica de manera empírica. Erwin Valdivieso, vicealcalde del Cantón, respeta la posición del Edil, sin embargo aseguró que no hubo sobreprecios en la compra de insumos médicos. Yo voy a respetar la posición de los compañeros, pero habría que haber estado en primera línea, aquí, en el territorio, sabiendo lo que pasaba. Oiga, y a nosotros nos podrán acusar de todo, y ahí si meto las manos al fuego por el alcalde y esta administración. Nos podrán acusar de todo, menos de pícaros o de comprar cosas con sobreprecio. El vicealcalde espera que Farfán sustente su denuncia con pruebas contundentes, pues indicó que lo adquirido por el Cabildo está registrado en el portal de compras públicas. Cuidado sea, ¿no?, que alguien busca justificar lo que no han hecho en este tiempo o el haber estado escondidos, así, escondidos prácticamente, cuando mucha gente estaba buscando defender la vida de otras personas en nuestro cantón. La mañana de este jueves, los presidentes de los consejos barriales de Puerto Viejo realizaron una rueda de prensa para rechazar las declaraciones de Nilo Farfán. No sé por qué él se presenta ahora, si la pandemia no es de ahora, la pandemia viene de mucho tiempo atrás. La pregunta que nos hacemos aquí los compañeros, ¿dónde estuvo él al principio de la pandemia? En ningún momento los paramédicos recetaban una medicina, era la doctora. El que lo quiere hacer político, ya que se acerca muy cerca a las elecciones, ¿no? Incluso me parece absurdo ciertos comentarios al decir que nosotros no teníamos las medidas de protección personal. Sepa usted que como personal de salud nosotros utilizamos prendas, equipos de protección personal. La dirigencia de varios sectores de Puerto Viejo le hizo un llamado a las autoridades municipales para que estos espacios sigan funcionando. ¡Gracias! ¡Gracias!